Pinula Visión y Pinula TV realizaron una dinámica a través de la página de Facebook para consentir a mamá en su día, misma que se llevó a cabo junto a diversos patrocinadores como Caribe Restaurante y Bar, Repostería Delicias de San José, Black Shop y Beauty Pro. La dinámica consistía en seguirnos en nuestra página de Instagram, ir a nuestra página de Facebook, en un comentario los participantes colocarían una foto con mamá, acompañado de una dedicatoria. El día de la premiación, la fotografía con más reacciones sería la ganadora. Entre las personas que participaron en la dinámica se encuentran Jen Espino, Víctor Manuel, Julia Rosales, Verónica Ortiz, Lili Méndez, Kenny Alel, Daylin Vásquez y Astrid Franco. Entre ellas se elegirían cuatro lugares de la dinámica, siendo ellas Astrid Franco con el cuarto lugar, Jen Espino, tercer lugar, Daylin Vásquez, segundo lugar y el primer lugar fue para el comentario de Kenny Alel. A continuación te mostramos las reacciones de dos mamis que ganaron varios premios. Pues fíjense que fue una sorpresa porque fue mi hija la que me puso en esta situación, pero muy bonita porque realmente después me encontraban por ahí y me hicieron, usted va ganando, usted va ganando, siga, siga que le den un mal like, pero y cómo se hace pues y mi hija es la que está metida en eso y mi hija creo que enviaba que dieran like y todo, entonces pues estuvo muy emocionante, créame, es algo que me gustaría que lo volvieran a repetir el otro año. Fíjese, señor, que me siento muy feliz, muy contenta y muchas gracias a ustedes y a los patrocinadores y a mi hija que me metió al concurso y a todas las personas que me ayudaron. Ajá, muchísimas gracias también y que Dios me les bendiga a todos. Las madres ganadoras agradecieron por los premios recibidos, entre ellos cambios de look, ropa, cenas y postres e instaron a la población pinulteca a participar en estas dinámicas que Pinula Visión y Pinula TV realizan para premiar a sus usuarios. Para Notivision 42, reportó Victoria Alvisures. Gracias.